Chanchi Estevez Un beso Un beso Lo amo mi amigo Mi hermano O sea que sabe de verdad Si 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 Ahí para En esa foto ¿Dónde estaban? Eso en el casamiento De un amigo Ay que linda Si Que linda foto Bueno y que Y que No se ¿Alguien conoce La enfermedad de Tywood? No ¿Cuál es? Michael Douglas También la tuvo Creo Si Ah no podes parar Si si no podes parar Pero que es Para porque Viste que vos sos muy de De El caramelo Es el que te engorda No vos Le echas la culpa al otro No me quise cagar a trompadas Es porque el otro me Este ¿Cómo es el tema? Es un impulso Es una pulsión Es como que no ¿Cómo es? No es Yo que sé Si estás en pareja Y decías tanto a tu pareja Es como que todo el tiempo Querés Demostrarle Lo que te pasa Mediante el sexo Y querés todos los días Te pasa que alguna pareja Te dijo Si 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 Sos muy físico Para que estamos comiendo Sos muy físico ¿Para que estamos comiendo? Estamos echando los huevos ¿Para que estamos comiendo? Escúchame ¿Cómo se sigue? ¿Pero te pasó por ejemplo De separarte de alguien Porque vos querías mucho sexo Y la otra persona Estaba como agotada? No le gustaba tanto como a mí Y si obvio Es motivo de separación ¿Pero para vos O para la otra persona? Para mí Claro Es y no es Y no se da como quiere No Te lo pongo de esta manera A mí me gusta siete A vos te gusta tres ¿Por día? Tiempo Partamos un cuatro y medio Claro Y te dicen que sí Después no Después una vez por semana Una vez cada quince días Y la verdad que Vos haces una gen Tipo hacés O sea un Digamos Un cronograma Tiene que ser siete veces al día Vos tachabas Tachando las relaciones ¿Tenés un Excel? No Lo que te pasa es que Vos querés todos los días ¿No? Y a veces Más de una vez por día Claro Entonces vos te bajás Realmente bastante A hacerlo dos veces por semana De tu media Exactamente Estás cediendo un montón Estás diciendo Y llegué un momento y dije No quiero saber más Claro ¿Pero te pasa en general Que no encontrás parejas Que te sigan el ritmo? Eh no Tuve pocas parejas Igual Y algunas sí Y otras ya con el tiempo Mermó Y es motivo Después de discusión Pero y con el amor ¿No te lo bancás igual? Decís bueno Y te lo bancás un tiempo Te lo bancás Pero después Cuando tenga 60 años No voy a tener la vitalidad Que tengo ahora Aprovechame Vos querés meterle pata Vos le querés meter pata ahora Dale que se va Te va el tren Se va el tren Se va el tren Se va el tren Te va el tren